¿Cómo están señores? Bienvenidos. Buenas noches. Estamos en 8 Magazine Extra. Hoy domingo también tenemos muchas cosas que ofrecerles. Muchos temas relacionados, como siempre les digo, con nuestra ciudad y con nuestra provincia. También con este centro, con el Centro Comercial Espacio León, donde nos encontramos. Ayer hablamos de los concursos. Hoy vamos a volver a hablar del Centro Comercial Espacio León con su gerente, con Eli. Porque queremos conocer cuál es la situación que vive ahora mismo este Centro Comercial. Que acaba de cumplir 13 años, ya va por el décimo cuarto, va camino del décimo cuarto y tiene muchos datos de interés. Lo hablaremos con él dentro de unos minutos. También tenemos sección de cocina, como no podía ser de otra forma. Si no quieren venir a alguno de los restaurantes que tienen aquí en el Centro Comercial, pueden llamar a Sergio para que vaya a cocinar a su casa. Llamarle al 987-179-131 o mandar un correo a programas.mediaplanet.es Hoy tenemos otra casa que ofrecerles. Quesos, escina, huevos. Chorizo casero. Chorizo casero. ¿Pero casero, casero de quién? Casero, casero hecho por mí. Hablaremos de nuevas tecnologías y de comunicadores porque hay un youtuber aquí en León que se llama Adrián, Adrián Jiménez, que acaba de poner hace unos meses en marcha un canal de YouTube en el que habla de música, soluciones musicales de todos los estilos. Para hacer arreglos, para hacer composiciones, para crear y montar su propio estudio. Chabaremos con él para ver cuál es su temática, cómo ha comenzado y cuál es el futuro que tiene ahora mismo. Todos. Bueno, pues, a ver, hay diferentes secciones dentro del canal. Entonces, yo trato temas que yo quise en su momento, pues, acudir a internet y ver de una manera concreta. Entonces, como más o menos tuve que ir pinchando en varios sitios y no había un sitio donde hubiese algo conciso, pues, decidí crear el contenido por mí mismo. También la seguridad vial estará presente con nuestros compañeros de Castillo Grupo. Hablaremos de un peligro que surge durante todo el año, pero hay que tener en cuenta los animales que salen en la calzada. La provincia de León está llena de carreteras secundarias y uno de los mayores peligros son los animales que se nos cruzan. Vamos a ver si los leoneses nos dan algún truquillo para evitar estos atropellos. Y conoceremos de primera mano lo que nos ofrece nuestro compañero Eugenio, de azafrán. Saben que tenemos empanadas para dar a diestro y siniestro, ¿no? Porque lo hacemos todos los sábados. Pero hoy vamos a conocer más en profundidad su establecimiento. Pues vamos a hablar de productos típicos de León combinados con productos típicos de Navidad. Y es que en Hacienda Azafrán tienen preparadas ya las cestas de Navidad. Así que en un momento vamos a hablar con Eugenio y que nos explique un poquito más qué novedades tiene para estas fiestas. Y también tenemos sección de bodas. Como va siendo habitual todos los domingos, su nombre es Si Quiero, de los últimos programas que tenemos para ustedes. Hoy vamos a conocer más tendencias e innovaciones para dar el Si Quiero. Y hoy nos vamos a centrar más en un elemento muy importante, a la vez especial, que quedará encima en el recuerdo para toda vuestra vida. Estamos hablando del vestido de novia. Y estos son todos los temas que tenemos para el programa de hoy domingo, como pueden comprobar aquí en el Centro Comercial Espacio León. Dos concursos, uno para que participen y otro para saber el ganador. Para que participen con el concurso de Agraira, con ese tractor a pedales valorado en 200 euros, que tienen hasta el próximo día 2 de enero para participar. Y el concurso de fotografías Otoño en Media Planet, hoy conoceremos quién es el ganador, el que se lleva esa estancia para dos personas en Las Caldas, en Oviedo, con el circuito termal incluido, muy importante. Alojamiento y circuito termal. Todo eso lo veremos después de publicidad. Si lo que busca es la mayor seguridad para su vehículo, déjelo en manos de la experiencia. En Ballestas del Norte somos profesionales en el montaje de sistemas de suspensión y frenado. Todo para los conductores más exigentes. Nuestro trato cercano y nuestras reducidas tarifas nos colocan como la mejor y más rápida opción para nuestros clientes. No duden en disfrutar de la seguridad de su vehículo con los mejores productos y vengan a visitarnos de lunes a sábado en nuestras instalaciones de Onzo Ninja. ¡Qué fastidios son persianas metálicas Salamanca! Claro, somos especialistas en la seguridad de nuestros clientes. Llevamos más de 80 años haciendo persianas de seguridad, puertas de garaje, puertas extensibles, todo tipo de automatismos. Además, llevamos el mantenimiento de comunidades particulares y somos la única empresa en León con servicio de urgencias las 24 horas. Conoce todos nuestros productos en persianasalamanca.com o da a me gusta en nuestro Facebook. Bueno, salvo tú. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el mandil de la abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día para que los clientes encuentren en el mandil de la abuela su tienda de confianza. Más información en www.foneacoustica.com y también en nuestra página de Facebook. Existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas. Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro, nuestros castillos en Benavente, el Burgo Ranero y la Bañeza te darán la mejor acogida. Castillo Grupo, nos guardas el secreto. Renault León Móvil, tu concesionario Renault Dacia en León. Ven a descubrir los nuevos Renault Megane, Talisman, Space y Catjar y toda la gama Dacia. Somos especialistas en vehículos seminuevos y de ocasión de todas las marcas. Y por supuesto, los profesionales más cualificados y la más avanzada tecnología para el mantenimiento de tu Renault o tu Dacia. Renault León Móvil, Alto del Portillo, Valde la Fuente, León. ¡Viva México! Disfruta de la comida al más puro estilo mexicano en cielito lindo y cielito mío. Tacos, burritos, nacho, quesadilla, guacamole y todo con recetas tradicionales. Ambientado con una decoración a la que no le falta detalle. Para terminar, no olvides pedir un buen margarita, una deliciosa chelada o uno de nuestros cócteles. Ven a visitarnos y viaja a México sin salir de León. Cielito lindo y cielito mío, ¡y qué rico! No busques más, tu estilo de ropa está en Cota León. Acércate a nuestras tiendas en Pasaje Cine Mari 2 y en Lope de Vega 2. Descubre las últimas tendencias a unos precios insuperables. Y si eres hombre, Cota León también ha pensado en ti, con su sección de caballero. Cota León, todo por menos de 25 euros. Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra. Bueno, pues ya estamos de vuelta de publicidad. Vamos ahora a hablarles de cocina, o mejor dicho, les vamos a cocinar en su casa. Es la sección que todos los domingos les ofrecemos. Siempre les presentamos a nuestro compañero Sergio, alias Macaco Maluco, alias Tílico. Tiene más alias que yo qué sé, pero bueno, al final se lo ha ganado Pulsor. Porque hace muchas cosas, de ahí sus motes. Pero una que hace fabulosamente bien es cocina. Y además cocina con lo que tiene. No prepara nada, no prepara el plato, sino que lo improvisa. Y los resultados hasta ahora han sido buenos. Vamos a ver si a nuestra invitada o invitado también le ha hecho un buen plato con lo que tiene. Ingenova es trabajo integral, experiencia en el sector, insonorización, diseño. Ingenova es la solución. Bueno chicos, buenos días. Nos encontramos en una edición más de Cocianda. Y nada, esto es muy fácil, ya sabéis lo que voy a hacer a partir de ahora. Voy a ir al portal, a picar la puerta y a ver lo que nos tiene la cocina unas chicas. Porque creo que es unas chicas que nos han llamado y vamos a cocinar a vuestra casa. Digo, a la casa de ellas. Así que, ven aquí. Somos dos de Cocianda y abres la puerta. Venga. Para adentro. Bueno chicos, yo como siempre, como lo sabéis, voy a ir sacando cosas. Voy a intentar imaginarme un plato. Y a partir de ahí empezamos a cocinar. Os explico cómo es el plato. Y nada. Bueno, como podéis ver, casi te he desvaciado la nevera. Bueno. Y la verdad que tienes, para que yo esté aquí, me lo piense bastante lo que tengo que hacer. Pero la verdad que tienes muchas cosas. Quesos, escina, huevos. Chorizo casero. Chorizo casero. Pero casero, casero de quién. Casero, casero hecho por mí además. ¿Lo has hecho tú? Lo he hecho mi familia y yo, sí. Dios mío, vaya reto. Esta chica, me voy a tener que hacer un plato decente porque si no... ¿Te gusta el pollo con miel? Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. Ya lo tengo claro. Así que, oye, eso sí, creo que es el noveno programa o el décimo creo. Y estamos haciendo récord. Que creo que en casi todos los programas hemos hecho pollo. Así que, al menos hoy, te voy a intentar hacer un pollo diferente al pollo con la almendra que hice la otra señora. También tienes aquí queso, que si quieres hacerle una salsita de queso, yo te lo dejo a ti, que eres el cocinero. Pues... A los pinto de mi suegro y de mis padres. Mira, si no te parece mal, ni un principio, yo te voy a hacer un pisto. No, no, a mí estupendo. Bueno, porque a mí me encanta el pisto. Y encima, como tienes las verduras totalmente caseras, el pisto tiene que salir perfecto. Y como tienes queso y todo esto, bueno, va a quedar bien el lo del pisto. Oye, te digo que he llamado y confío en ti. Bueno, muchas gracias. Y luego, claro, sí, el pollo lo vamos a hacer el pisto y vamos a comer el pollo a la miel. Que va a ser una cosa muy sencilla. Hacemos una salsa muy sencilla, todo muy rápido, como siempre, todo muy fácil. Así que nada, voy a ponerme mi uniforme de trabajo. Que, por si acaso la gente no lo sabe, nuestro patrocinador estrella que es Ingenova. Yo he puesto el fuego ahí a tope, porque todavía no está caliente. Pero en el momento que me empiece a calentar, ya lo bajo yo a la temperatura que voy a hacer el pisto. Quiero decir, lo bajaría al 3, al 4. Porque una vez que el ajo ya tenga un poquitín de color, pues ya me vale. A partir de ahí voy a ir metiendo las cosas. Normalmente hago este mismo proceso, tanto para el pisto como lo hago para una salsa de unos espaguetes. Lo mismo. Pero vamos a ver. ¿Laurel tiene? Sí, claro. A ver, te doy dos opciones. Lo tienes aquí acortadito o si lo quieres coger del árbol directamente. En serio, yo quiero coger del árbol. ¿Quién no quiere coger las cosas del árbol? Las hojas, las hojas de laurel, lo pondremos allí. Este fuego está cañero, ¿eh? Está pidiendo a grito que eche tomate ya. Esto es como los coches, como que pases de marcha. Mira, ya lo tenemos ahí. Vale. Cada vez huele mejor, ¿eh? Sí, ahora con estas hojitas, con estas hojitas, espectacular. Bueno, tengo esto para el próximo plato, que la verdad que, mira, menta, salvia, perfecto. Y voy a ir cortando el tomate, que lo que voy a hacer es nada, cortar el tomate lo corto así, lo corto en daditos, como podéis ver, y para adentro. Dejamos a Sergio, dejamos a Sergio Quito parado ahora mismo, porque volveremos luego en un instante, volveremos en unos minutos para ver el desenlace. Pero antes, seguimos hablando de gastronomía. En este caso, productos delicatessen, los que pueden encontrar si se acercan al establecimiento del que vamos a hablar a continuación. Azafrán es protagonista en los próximos minutos. Lo es todos los sábados con sus empanadas, pero hoy domingo queríamos conocer más detalle que nos ofrecen para estas navidades. Estamos en la tienda Azafrán, en la calle Villa Benavente, número 15, una de las tiendas en las que nada más entrar se te hace la boca agua, porque tienen una amplísima variedad de productos de excelente calidad. Hoy vamos a hablar con Eugenio y que nos cuente qué tienen en esta tienda. Después de muchos días de hablar de empanadas, por fin hoy vamos a conocer a Eugenio, de la tienda Azafrán. Y hoy, además de empanadas, nos vas a hablar de otros productos que tenéis en la tienda, ¿verdad? Sí, lógicamente os voy a hablar del tema de las fiestas de Navidad. La gente ya está encargando sus cestas, las cestas las hacemos a medida, al importe que el cliente quiera. Y lo bueno que tenemos como novedad es que se la ponemos en cualquier punto de España por 4 euros. Entonces, ¿por qué no tener algo de León fuera de León? Dentro también de lo que son las cestas y los productos de aquí de León, también estamos metiendo novedades en la tienda. Como por ejemplo, la cerveza Cadabra en 750 centilitros, que está gustando mucho para el tema de las cestas. Y un vino que hemos incorporado hace poco, que gusta muchísimo en todo León, que es el 24 Mozas, un vino de toro, que lógicamente no solamente vinos de León se beben en León, se beben vinos de toda España. El vino 24 Mozas es un vino de toro muy agradable para el paladar, lo mismo para jóvenes que para mayores. No un vino de toro tiene que ser agresivo. Es un vino muy agradable. Esto es, bueno, el vino, la cerveza, ¿con qué otro tipo de productos de León los combináis en las cestas? Hombre, los combinamos en las cestas con jamón, con cecina, con lomo, chorizo, les metemos unos pimientos rellenos de foie, unos pimientos de aquí de León, metemos también el porro de León, también metemos alguna conserva, lo que es en lata de la zona de Galicia, y bueno, pues lo que nos van solicitando los clientes, prácticamente de todo. O sea, eso también lo hacéis un poco lo que prefieren los clientes. El cliente nos dice, queremos una cesta de 40 euros, pues nos adaptamos a los 40 euros. Hacemos una selección del mejor producto y algo novedoso para que el cliente se sorprenda con el producto, no solamente ver la cesta tal cual. Ver que el producto que contiene dentro es algo distinto, que si no te lo regalan no lo compras. Por ejemplo, una de las cosas que mucho llama la atención es el pimiento lágrima, es un pimiento pequeñito, eso es para las ensaladas y tiene un sabor agridulce. La gente cuando lo prueba la verdad es que se sorprenden. Hombre, pues eso es el objetivo, ¿no? Que prueben cosas diferentes, además de calidad, porque aquí es todo un producto selecto. Exactamente. Una de las cosas que mencionabas, que incluís en las cestas, es el jamón. Por lo que yo veo ahí tenéis tres tipos de jamón. Tenemos tres tipos de jamón, tenemos blanco de astorga, cebo de huelva y bellota de huelva. Son jamones de mucha calidad, con mucho sabor, la verdad es que es un sabor algo especial y la gente cuando lo viene y lo prueba, ven el sabor y ven el producto como es. Todo lo que nosotros traemos a esta tienda es todo certificado, con la calidad y la garantía de que tenemos un cerdo de aquí de España, lógicamente. Hablabas además que el corte es diferente, ¿no? Sí, el corte de jamón hay que hacerlo fino, presentado en condiciones y que el cliente lo vea como tiene que ser, un jamón de calidad. Después también hemos incorporado otra línea, que son los productos del mar, que en estas fechas siempre tenemos los productos del mar, como es el pudim de cabracho, el pudim de centollo, el salmón, el pulpo y también hemos metido la selección de quesos El Palacio, que es un queso con los premios de los mejores quesos de toda España. Son además los ingredientes para las cenas ahora de Nochebuena, de Nochevieja. Y como estás viendo, pues estamos empezando a hacer algún aperitivo, ya en aceituna rellena, las estamos empezando a rellenar de queso, de mango, de foie, sí, de mango. ¿Qué contrastes? Aquí jugáis mucho con los contrastes. Hay que jugar con el contraste de que el cliente vea un sabor distinto, hay que sacarle desde lo tradicional, hay que poner algo especial, que el cliente vea ya que hay novedades y que se pueden hacer muchas cosas. Además, normalmente apostáis mucho por la mezcla de lo que convencionalmente es salado con lo dulce. ¿Hacéis ahí unas fusiones? Pasa lo mismo como las empanadas. Las empanadas, por ejemplo, las empanadas estamos teniendo, pues, lógicamente unos sabores que, por ejemplo, la de cochinillo que introducimos el año pasado, que fue cochinillo con boletus, cebolla caramelizada y trufa, pensamos que solamente iba a ser para la fecha de Navidad y ha sido un éxito rotundo para todo el año. Bueno, permíteme que te diga que yo creo que todas las empanadas son un éxito durante todo el año. Con 23 sabores y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito con el tema de las empanadas. Ahora también para las cenas de Navidad, comidas... Muchísimo. Ahora mismo, como quien dice, tenemos un cupo cogido. Cuando se llega al cupo dejamos de recibir encargos porque ya no podemos contar. Llegáis un momento dado que no dais abasto de empanadas. Exactamente. Quizás sería el producto estrella. Es el producto estrella de la tienda. Con diferencia. Con diferencia con el resto de las tiendas. Lógicamente nosotros somos los productores los que creamos el producto. Lógicamente luchamos mucho por nuestro producto. Además ahora también me estabas comentando que se anime todo el mundo a venir a comprar hasta aquí porque hay premio. Estamos haciendo un pequeño sorteo. Empezamos a partir de ayer. Hemos empezado a preparar un sorteo en el cual vamos a hacer un sorteo de varios productos de las tiendas de alrededor. No solamente de Azafrán, como cestas de Navidad, tratamientos de belleza faciales, cortes y peinados, ramos de flores. Hemos hecho con varios comercios de aquí alrededor para que participen un poquitín en el sorteo. Y la verdad es que hemos tenido mucha aceptación con los comercios y vamos a hacer un sorteo un poco especial. Con las compras a partir de 20 euros se les va a dar un bolidito en el cual van a poner su nombre y su teléfono y el día del sorteo se les llamará para venir a recoger el producto. Pues qué mejor que ya empezar a preparar la comida, la cena de cara a las fiestas, que encima podrías llevarse un regalito. Hombre, pues mucho mejor, lógicamente. La compra la tienes que hacer igual. Pues si encima, aparte de la compra, te llevas un regalo, es mucho mejor, yo creo. Entonces, recomendaciones para los que nos ven. Recomendaciones, productos clave para las comidas, cenas de Navidad. Recomendaciones para estas fechas, lógicamente, el foie para las mesas, que no falte ninguna mesa. El jamón, lo mismo en cualquiera de esas tres variedades, porque estamos tres muy buenos. Y algo del mar tiene que no puede faltar. Algo del mar, noche buena y noche vieja, algo del mar. Exactamente, algo del mar. Bien sea del producto que nosotros tenemos, bien sea de una pescadería. El producto del mar no puede faltar. El mar y la tierra tienen que ir unidos. Tienen que fusionarse. Exactamente. En las cenas de las fiestas, que son lo mejor. Y, por supuesto, las empanadas. Y las empanadas. Que aquí también fusionáis tierra, mar y todo. Todo. ¿Verdad que sí? Todo. Bueno, pues aquí les esperan, en la tienda Zafrán, que ya les digo yo que las he probado, que están buenísimas las empanadas. Y nada, os animáis y así podéis participar también en el sorteo. Pues muy bien, feliz Navidad a todos. Y los esperamos aquí. Bueno, pues ese es el establecimiento del que les hablamos habitualmente. Con el que salimos a la calle, mejor dicho, con los productos de ese establecimiento, salimos a la calle a dar a probar las empanadas. Pero en este caso nos hemos quedado con nuestro anfitrión, Eugenio, para conocer en profundidad cuáles son los productos que tiene para estas Navidades. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Seguimos aquí en el Centro Comercial Espacio León. Estamos con un invitado llamativo, curioso y además muy inmerso en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube. Su nombre es Adrián Jiménez. Adrián, tú que eres el nombre que tienes en el perfil tuyo, ¿no? Sí. De cara a los suscriptores. Antes de nada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Adrián es de los denominados ahora mensajeros a través de la red, a través de YouTube, un youtuber, que ya va teniendo su huequito dentro de lo que es el mundo de la música. Su especialidad es la música, hablar sobre ello, sobre muchos aspectos. Me dices que ya tienes unos cuantos vídeos ya subidos al canal de YouTube. Sí. Todos ellos relacionados con la música. ¿En qué sentido? Todos. Bueno, pues, a ver, hay diferentes secciones dentro del canal. Sí. Entonces yo trato temas que yo quise, en su momento, pues, acudir a Internet y ver de una manera concreta. Entonces, como más o menos tuve que ir pinchando en varios sitios y no había un sitio donde hubiese algo conciso, pues decidí crear el contenido por mí mismo. Todo lo que iba aprendiendo lo decidí crear. Y, bueno, pues, trato inquietudes que le pueden surgir a la gente que se monta a su home studio en casa. Tenemos material, nos gusta la música y queremos grabar nuestras propias canciones. Y, bueno, pues, trato un poco de todo. Todo lo que te puede surgir, pues, desde vídeos donde se habla de cosas muy teóricas y muy técnicas, hasta vídeos de cómo cambiarle las puertas a tu guitarra, vídeos de cómo ecualizar, cómo comprimir, algún tema un poco más controvertido, como puede ser la figura del productor musical hoy en día. Un poco cosas de actualidad también. ¿Desde cuándo estás subiendo vídeos? ¿Desde cuándo has empezado a subir los vídeos exactamente, más o menos? Pues, contenido de forma asidua durante el último año. Llevo un año, más o menos. Sí que tengo el canal creado desde hace mucho más tiempo, pero, bueno, subía solo mi contenido a nivel de covers, interpretaciones, tocando y tal. Y, bueno, pues, hace un año me dio y dije, pues, para adelante. Tienes 22. 22 años. Pero dices que estás relacionado con la música desde los 6 años. Desde los 6, sí. ¿Empezaste a tocar un instrumento, el piano? El piano, sí. Empecé en el colegio, me gustó, entré a los dos años después, entré en el conservatorio, estudié 4 años y, pues, me salí. Porque yo era un niño y los niños lo que quieren estar es con los amigos jugando a los cromos o por ahí gamberreando. Entonces, bueno, lo abandoné, llegué hasta lo que es más o menos la mitad de la carrera y después sentí otra vez la llamada de la música. Sí, ¿no? Sentí la llamada de la música y yo siempre me interesé por la composición. Cada vez que había concursos en el conservatorio participaba y, bueno, pues, de la composición, producción musical, un poco todo. De todos los vídeos que tienes en YouTube, ¿cuál es el que más visitas tiene o más viralidad ha tenido? Pues, el primero que subí, yo creo. El primero que subí después, cuando empecé este último año, que también por antigüedad y porque es un poco a nivel muy tutorial, pues, es el que más visitas tiene. Pero sí que es cierto que hay vídeos que no tienen tanta antigüedad y rápidamente van cogiendo visitas. Por ejemplo, tengo uno que es cómo sonar igual que tu grupo favorito, donde enseño una técnica de ecualización muy simple y se nota mucho como simplemente haces tu cover, aplicas esa técnica y puede sonar muy parecido al grupo que estás. Pero cuando hablas de temas musicales, ¿nos referimos a música en directo a través de los sintetizadores o los aparatos dispositivos? ¿O también podemos hablar de música electrónica tipo música de baile? Sí, de hecho, yo cuando empecé, cuando sentí otra vez la llamada de la música, empecé con el tema de la música electrónica, a hacer mis propios temas y, bueno, con la base que tenía de música. Lógicamente, yo entiendo que cualquier persona que se ponga a componer tiene que conocer sobre música. Pues, empecé, hacemos música electrónica y ahora, pues, ya me he ido abriendo un poco a más estilos. Estoy haciendo jingles que me encargan, instrumentales que a través del canal de YouTube me contacta la gente para que les haga instrumentales o composiciones. Y también me han salido algunos alumnos, ya no solo de... Es interesante. Adrián, ¿qué tiene que hacer una persona para hacer lo que tú haces? Es decir, ¿hace falta tener naturalidad, hace falta tener conocimiento, hace falta tener un poco de todo? Sí, al final, lo más importante es saber comunicar. Entonces, la clave está en yo quiero transmitir esto, quiero transmitir estos conocimientos y que la gente me entienda lo que yo quiero decir. Lógicamente, tienes que saber de lo que hablas, porque si no, al final estás haciendo un lío a la gente. Y para poder empezar en esto, pues, lo único que tienes que hacer es crearte un canal de YouTube y empezar a subir contenido. Tan simple como es. Con tu... con la cámara del portátil mismamente. Sí, yo empecé grabando con el móvil. Ahora, pues, ya me compré una cámara un poquito más sofisticada y todo eso, pero empecé grabando con el móvil. El sonido sí que ya lo tenía más o menos controlado, porque tenía material, pero el vídeo sí. Poquito a poco, cuando ya vas... En casa de Rerup, chillo de palo, quieres decir, ¿no? Exacto. A la hora de hablar de música y de sonido, por supuesto. ¿Se puede vivir de esto, Adrián? Por supuesto que se puede vivir, pero es como cualquier negocio. Hay que arrancar y hay que currar y luego vas viendo resultados. Por si acaso alguien no lo sabe, los canales de YouTube, el propio canal, si tienes muchas visitas, te financia, vamos. Sí, está molestado. Según el número de visitas o de reproducciones que tengas, ¿no? Exacto. Sí, tú tienes tu canal de YouTube y es como un canal de televisión. Los anunciantes pagan por mostrar sus anuncios. Esto todo va a través de Google y entonces, como va todo tema de subastas y todo eso, pues depende mucho de cómo estén las pujas en ese momento. Entonces, cuando se muestra un anuncio en tu vídeo y la audiencia hace clic o ve el anuncio, tú te llevas una parte, una comisión, digamos, por ese patrocinio. Sí, está bien. Hablando de un volumen alto de reproducciones, pues lo que dices, ¿no? Sí se puede llegar a vivir de esto. Pues es interesante. Además, un compañero, un chico de león que ha iniciado hace bien poco, bueno, desde hace tiempo, pero ya de forma más real, palpable, a través del canal de YouTube, su propio canal y que, bueno, está teniendo mucho éxito, de lo que nos enorgullecemos. Y al que le damos las gracias por habernos acompañado, por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Gracias por haber venido y que continúes así, que continúes lanzando vídeos. ¿El referente tuyo en el mundo de YouTube? ¿Hay alguien? Adrian Tucker, ese es mi nombre. El referente, referente. Ah, el referente. ¿Hay alguno que te hayas guiado o hayas dicho, este chaval, chaval, me gusta mucho? Vas viendo un poco de todo. Vas viendo contenidos de diferentes youtubers y más o menos, al final, es tu competencia, ¿no? Y vas un poco abriendo tu camino por ahí. Pero así, referente como tal, no. Estilo propio. Exactamente. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Continuamos desde aquí, desde el Centro Comercial. Seguimos hablándoles de muchos temas. No te quedes fuera. Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de PhilTV, donde encontrarás todos nuestros programas. Únete a la comunidad extra. Bueno, pues antes de ir a publicidad, antes de despedirnos, no se olviden. Estamos aquí en el Centro Comercial Espacio León. Todavía tenemos que hablar con el gerente del Centro Comercial para que nos pente con la situación que vive ahora mismo. Este lugar de ocio, entretenimiento, de compras, de muchísimas cosas y de sorteos. Le vamos a hablar precisamente de eso, de sorteos, porque vamos a conocer hoy el ganador del concurso que teníamos, que hemos tenido durante todo el otoño, Otoño en Media Planet, que es el hashtag que pedíamos a la hora de subir a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, las fotos del otoño. Y el ganador, que se lleva esa estancia para dos personas en Las Caldas de Naviedo con el circuito termal incluido, es él. Pues enhorabuena de verdad por la fotografía. Es cierto que todas las que nos han mandado han sido fabulosas, todas las que han subido han sido muy buenas, pasa que el azar ha hecho que sea, pues, esta fotografía la ganadora. Y gracias a todos, por supuesto, gracias a todos por participar. Nos vamos ahora así a publicidad, volvemos en un instante y seguimos contando las cosas desde aquí. Pues ya estamos de vuelta de publicidad, vamos ahora a retomar el cocianda que nos dejó Sergio en la casa particular. Tenemos que ver cómo es el desenlace, qué es lo que va a acabar preparando y si va a estar bueno o no. Bueno, nosotros apostamos que sí, que va a estar bueno, pero bueno, al final el desenlace es lo que lo va a demostrar. Seguimos con Cocianda, segunda entrega. Ingenova es la solución. Vamos a poner una cantidad de patatas que el aceite pueda coger todas. Si echamos más patatas, si echamos más patatas a la normal, pues tarda más y tienes que echar más aceite. Entonces, que se va a sofrir más. ¿Ok? Y por si acaso no tendrás un trozo de guindillo o algo así. ¡Uy, casi! ¡Ay, te he pillado, te he pillado! ¡Tú vas a pillar! ¡Tú vas a pillar! ¡Tú vas a echarme a mí o cayena, me da igual. ¡Eeeeh! Esto lo vamos a echar a las patatitas, ¿vale? ¡Ay, qué ricas, por favor! Entonces, a echar las patatitas, pues buscamos que estas patatas tengan un saborcito a ajo y el saborcito al picante. Luego lo mezclamos con el pisto, que no está tan picante, no está tan... y ya queda decente. Bueno, las patatas las tengo hechas, ¿vale? Las voy a sacar muy despacito y las voy a meter directamente en el pisto. Un poquito más. ¿Dónde está este vino? Que se me está... Ahí, ahí te lo he dejado, Miguel. ¿Qué mando esto? Aquí. Ah, vale, lo tienes aquí. Vale, vamos a echar un poco de vino blanco. Arintero. Vale, vamos con la miel de tu hermana. Ahí estamos. Si fastidio hay plato, la culpa eres miel de tu hermana, ¿eh? No, no creo, no creo. Que vamos, vamos a hacer la prueba de la miel de tu hermana, a ver qué tal. Vale. Bueno, esto ya se está vaporizando, ya podéis ver que hay muy poquito. He hecho una cucharada, ¿eh? Bueno, chicos, como podéis ver, esta es la cucharada de la miel de tu hermana. Este es el plato que hemos hecho hoy en la casa de Yolanda. Y, Yolanda, ¿qué? ¿Te esperabas el pisto y el...? Pues la verdad que no me lo esperaba y tiene una pinta y tengo un hambre. Claro, y con la miel de tu hermana en sí. Exactamente. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, ¿te ha gustado, no? Me ha gustado, me ha gustado. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, pues llamar al programa, te sale el número aquí abajo y nosotros vamos a vuestra casa y os hacemos la comida. En el caso de Yolanda no ha comido todavía, ha tardado una hora, pero bueno, tenéis hambre, pero hemos hecho la comida para ella. Lo mismo lo podemos hacer en vuestras casas, así que llamáis al programa y vamos totalmente encantados. Y yo no puedo decir nada más. Esto ha sido todo desde aquí de Cocienda para que cocinéis. ¡Anda! La cocina es uno de los fuertes de nuestro protagonista, de Sergio, protagonista compartido junto también con los vecinos de León, que nos abren sus puertas para que podamos cocinar para ellos. Siempre con sus productos. Nosotros lo que hacemos es poner el cocinero y las cámaras. Pero bueno, si quieren participar ya saben, programas arroba mediaplanet.es o llamando al 987179131 y diciendo, quiero que Sergio vaya a cocinar a mi casa. A lo mejor tienen una cita especial en los próximos días y necesitan a un cocinero experto en la materia que saca petróleo debajo de las piedras. Ya lo han visto. Es una buena sección que, por cierto, pueden ver de una forma íntegra también los martes a las 12 y media aquí en la Ocho León y también en nuestro canal de YouTube. Nos vamos ahora, vamos a acercarnos a un establecimiento en León. Un establecimiento con una decoración magnífica, como siempre, porque viene de la mano de Ingenova. Cada 15 días les presentamos lugares en los que Ingenova ha tenido algo que ver y hoy toca sección, hoy toca acercarnos con nuestro compañero Iván. Diseño Ingenova Es la solución ¿Dónde nos encontramos, señores? ¿Queso para degustar? ¿Queso de los payuelos? ¿A mi espalda cerveza calabra? Estamos en un establecimiento, es una obra, es un local de hostelería. Exactamente no. Estamos en Madrid, en la calle Columera número 13. La inauguración de un establecimiento de Ingenova importante para ellos. ¿Por qué es el suyo? Las nuevas instalaciones de Ingenova se acaban de inaugurar aquí en Madrid. Y les vamos a hacer un reportaje de lo que aquí se ha vivido, lo que se ha probado y también de los protagonistas que han venido a degustar y a acompañar a los amigos de Ingenova. Invitados especiales, sin duda, nos encanta poder contar con gente de León y sobre todo con una proyección y una trayectoria magnífica. ¡Qué guapa estás, vea! Gracias, cariño. ¿Tú te ves con buenos ojos siempre? Ya sabes que yo siempre, siempre que tiene que ver con mi tierra, siempre me gusta estar ahí apoyando y sobre todo además porque, como he dicho tantas veces, tenemos tanto y tan bueno que en el momento que tenemos la mínima oportunidad hay que presumir y apoyarlo. Cuidado que Iván tiene un montón de sorpresas aquí, ¿eh? ¿En serio? Tiene un simulador de Fórmula 1 que seguro que te hace montar y todo, te hace subirte ahí. A ver si voy a tener yo que replantearme ahora las dos. No, 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 porque ya lo estoy muy bien en la punta. ¿Cuándo te vamos a ver por la ciudad, Bea? Pues mira, me voy a escapar ya en breve. Además, ya tenemos también esa celebración de los 20 años de televisión punterrada que, caray, es mi casa y allí estaremos y por supuesto para las fiestas. Estoy deseando ya que llegue el 23-24, a ver si cuadramos grabaciones de hora punta y puedo estar disfrutando de la Navidad en el mejor sitio para mí del mundo que es León y con mi familia y viéndoos a vosotros que tenemos que hacer ese brindis navideño de rigor, ¿eh? Y no podíamos dejar de ofrecerles estas imágenes de la inauguración de este nuevo establecimiento sin charlar, por supuesto, con nuestro compañero Iván. Gracias por habernos atendido, gracias por estar con nosotros, gracias por abrirnos tu casa. Bien, bien, pues en la casa nuestra es vuestra, es evidentemente de todos los tres espectadores. Y bueno, ya que estamos aquí en Madrid, estamos en Ingenova, Madrid, yo quiero agradecer, pues bueno, pues a quien ha hecho participar también y quien para nosotros es algo importante desde que inicia el camino de Ingenova en Madrid, que es Mariano Santos. Mariano Santos está con nosotros, colabora con nosotros y es bueno, para nosotros es parte de Ingenova Madrid. Le tenemos aquí a Mariano, Mariano, por favor, pasa para acá, porque estabas pendiente, no sé si supervisando algo o qué es lo que estabas haciendo ahora mismo. Bueno, pues viendo los últimos detalles para que la inauguración sea perfecta. Iván, Mariano, ¿cuál es la función de Mariano en este nuevo proyecto de Ingenova? Bueno, lo primero es ser amigo, es amigo de la casa, es amigo de la casa y evidentemente para nosotros es nuestro decorador favorito. Sí, ¿no? Oye, que tienes buenas decoraciones por ahí purulando, que ya hemos visto en algunas. Tenemos buenos proyectos y la verdad es que colaboramos mucho juntos, formamos un buen equipo y saben ellos que cuento con ellos en todo y ellos cuentan conmigo lo que pueden, quiere decir que somos buenos amigos y buenos colaboradores. Una responsabilidad supongo esto, ¿no? Bueno, pues sí, porque es un proyecto ambicioso estar en Madrid y darlo todo aquí, o sea que... Estamos en la calle número uno, somos los número uno, o sea, tiene que ser algo, una cosa detrás de la otra. Sí, sí, no, la idea es que, bueno, pues eso, ya están trabajando mucho en Madrid y la idea es pues eso, hacer esta implantación para que todos sus clientes, los míos y los que tenemos en común, pues puedan tener unas oficinas y unos sitios, un sitio donde puedan sentirse más arropados y aún más atendidos, si cabe. Mariano, tú eres de León, ¿no? Yo soy de León también. También, lo que pasa es que también te ha gustado viajar por aquí o estar parada aquí en Madrid, ¿no? Que en Madrid y desde Madrid nos hemos establecido con Ingenova en Madrid para desde aquí poder llegar a muchísimas partes de España porque trabajamos en toda España y en toda Europa. ¿Y las últimas tendencias controladas, Mariano? Sí, 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 estamos al día. Estamos al día con cursos, visitas de viaje, ferias, es decir, no, no, solo estamos en la cresta del oro. A Mariano no le falta de nada. Tiene la empresa constructora que además desarrolla fabulosamente, lógicamente sus conocimientos, sus contactos para poder llevar esos materiales que a veces dices, madre mía, ¿cómo habrán conseguido esto? ¿Cómo se les habrá ocurrido hacer este tipo de cosas? No, pues es vosotros al final. Claro, bueno, al final pues eso es un trabajo muy constante de, pues eso es lo que te decía, de estar viajando, de ir a ver fábricas, ferias, de estar constantemente viendo novedades para que nuestros clientes tengan lo mejor. Está bien viajando eso, pero también tiene que estar Da Vinci, tiene que parecer el Da Vinci de cada uno, en este caso el Mariano. No, fantástico. Con los diseños, por supuesto. Bien, bien, bien. Vaya flor te ha puesto, ¿eh? Sí, sí, no, no, desde luego, desde luego. La verdad es que es una colaboración perfecta. No es para menos. La simbiosis, lógicamente, además en una época como esta, pues sin duda va a dar mucho trabajo en el buen sentido, mucho negocio, por supuesto, de aquí en un futuro. Con una ubicación perfecta, en Madrid, con un proyecto extraordinario que acaba de echar a andar de una forma más fija con sus nuevas instalaciones, donde les van a poder atender formulosamente. Mariano, muchísimas gracias. Gracias. Iván, más que un buen abrazo, porque ya te digo que nos vino una gran amistad y a raíz de ahí, bueno, pues, mucho trabajo, está claro. Bueno, pues, les recordamos dónde, Iván, y les decimos que lo tienen a su entera disposición con todos estos proyectos. Pues aquí os esperamos, calle Columela 13, Madrid, en pleno Serrano, aquí estamos, la Milla de Oro, y esperando que cualquiera venga a visitarnos, nos conozca, y bueno, y también, a veces, si no es un proyecto, pues oye, siempre podemos tomar una caña, o lo que sea. Hay buenos locales también por aquí. Por eso. Para poder pasear. Iván, muchas gracias. El próximo día 25, el programa entero, desde aquí. Perfecto. El 25 de diciembre, el día de Navidad, desde aquí, también con los protagonistas, y volveremos a charlar, si te parece. Un poquito. Gracias, Iván. Venga. Gracias. Ingenova es trabajo integral, experiencia en el sector, insonorización, diseño. Ingenova es la solución. Las obras de Ingenova, que también hay aquí en el Centro Comercial, por supuesto, pero bueno, no solo trabajan en León, en toda España, pero nos interesa conocer cuáles son los lugares los que ha habido trabajo previo, desarrollo importante y finalización, como la que vemos, gracias a Ingenova. Antes de continuar, vamos a hablarles de otro concurso. Un concurso que está en marcha, tanto en 8 Magazine Extra como en 8 Magazine León, es el concurso de Agraira, en el que, si quieren participar, tienen que mandar un correo, un correo indicándonos la ubicación exacta de Agraira, dónde está Agraira, concretamente, el punto exacto. Lo tienen que hacer mandando un correo con, atentos, nombre, apellido, localidad desde la que nos escriben, teléfono de contacto, la respuesta a la pregunta, a este correo electrónico, info arroba maquetasagricolas.com Lo que sorteamos es lo que están viendo en pantalla, pues un tractor a pedales valorado en 200 euros. Hay que acertar la ubicación y luego entre todas las personas que acierten, pues sortearemos, elegiremos uno que se llevará a este premio, que se sorteará ya en el mes de enero. Tienen de tiempo, de plazo, hasta el próximo lunes 2 de enero para participar. Si quieren más información sobre Agraira, tienen su página web agraira.com Vamos ahora a hablarles de bodas. Ya estamos con los coletazos finales de la sección que nos trae todos los domingos nuestra compañera María Antón. Su nombre es Siquiero. La Alianza es un símbolo único y para toda la vida. Crea un diseño exclusivo y personal y en el Taller de Joyería Arte Joya lo haremos realidad. Arte Joya, donde toman vida tus ideas. Originalidad Exquisitez en los detalles Creatividad Tu regalo especial en Gerasa Avenida de San Mamés número 7 Belladona Belladona, arte floral, decoraciones y diseños florales para todos tus eventos. Disponemos diariamente de una gran variedad de flor natural y elementos decorativos. Especialistas en asesoramiento para bodas y ceremonias. Ramos originales y personalizados también en flor liofilizada. Belladona, todo lo que imaginas puede hacerse realidad. ¿Preparando tu gran día? Si eres el novio, padrino o invitado, en Grupo Adams tenemos todo lo que necesitas. Desde el traje más clásico al modelo más actual. En Grupo Adams tenemos todas las nuevas colecciones de las mejores marcas nacionales e internacionales. Asesórate con nuestros expertos en ceremonia en nuestras tiendas de Adams. Aire, Yalex, Oji y Domani. Grupo Adams. Más de 40 años contigo en los grandes momentos. Bienvenidos al programa más romántico de la Ocho León. Bienvenidos a Si Quiero. Aún nos encontramos en la finca La Raleza, un sitio único y perfecto para celebrar el día de vuestra boda, ya que está repleto de jardines y zonas verdes preciosos. Además, aquí os tratarán como si estuvierais en vuestra casa, porque os encontraréis la mejor cocina de elaboración propia que vosotros elegiréis previamente. ¡Suscríbete! Hoy vamos a conocer más tendencias e innovaciones para Dar el Si Quiero, y hoy nos vamos a centrar más en un elemento muy importante, a la vez especial, que quedará encima en el recuerdo para toda vuestra vida. Estamos hablando del vestido de novia. Para ello nos vamos a acercar hasta los profesionales de Noviarte, ubicados en el centro de León, concretamente en la calle Villa Benavente número 1. Y Silvia y Chus, pues bueno, os van a contar un poquito más de las últimas tendencias e innovaciones de este exacto tan bonito como es el vestido de novia. Pues ya estamos con Silvia y Chus, que son las encargadas de contarnos cómo van a ser los vestidos de esta nueva colección de 2017. Chus, cuéntanos un poquito qué estilos vienen. A ver, en 2017, la nueva colección que tenemos en tienda ya preparada para vosotras, tenemos vestidos clásicos, donde las espaldas toman mucho protagonismo, tenemos vestidos de corte princesa, tenemos vestidos más lineales, más sencillos, más vaporosos, gasas, crepes... La verdad es que hay de varios modelos, varios estilos, de todas las formas para aquella novia que quiera casarse por lo civil, por lo religioso, depende de cada estilo. ¿Y las novias, por lo general, vienen buscando cosas muy llamativas? A ver, hay de todo. Es que cada una es un mundo. Hay novias que quieren llamar la atención y sueñan con el día de su boda de ser unas princesas, y hay novias que quieren pasar desapercibidas, ellas son muy sencillas, entonces tampoco ese día quieren estar demasiado disfrazadas y quieren algo muy discretito, que sean ellas mismas. Entonces, cada una es un mundo. Tienen que ir a su estilo y lo que les guste y estén a gusto, desde luego. ¿Suelen venir con una idea muy clara o tenéis que probar 200.000 vestidos para que encuentren el suyo? A ver, yo aconsejo siempre, aunque vengan con una idea clara, probar un poco de todo, porque a lo mejor luego cambian y luego no es lo mismo verlo en los catálogos, en Internet. Por cierto, tenemos toda la colección puesta en www.noviarte.es y ahí pueden ver la nueva colección de 2017. Y de lo que vean en Internet, los catálogos, luego cambia a natural. Entonces, cada uno tenemos un cuerpo, cada uno tenemos un estilo, entonces que lo prueben y que lo vean. Además, me imagino que vosotras desde aquí les asesoraréis, veréis, no sé, la figura de cada una. Diréis, oye, vale, dentro de que te guste este estilo, igual te sienta mejor este tipo de vestido, este corte. Me imagino que será así. A ver, intentamos asesorarle, pero sobre todo que sean ellas mismas. Te quiero decir, aparte de que le queden bien al cuerpo o a la cara o le favorezcan, nosotras hacemos mucho hincapié en que vayan súper a gusto, que se reconozcan, que vayan ellas mismas. Y ya por curiosidad, el blanco sigue siendo, me imagino, el color por excelencia. ¿Tenéis vestidos en otros colores? A ver, nosotras principalmente tenemos todo marfil. Que tengan un toque de color, que le podemos poner un fajín, que le podamos poner algún complemento de color, pero nosotras solo tenemos marfil y algún color un poco más subidito, un rosa palo o algún champán. ¿Y esos tienen más éxito? ¿Es para las más atrevidas? Normalmente es marfil, las más atrevidas pueden lanzarse, pero las más atrevidas ya quieren algo que rompa completamente con el marfil y con el rosita, vamos. ¿Y eso ya particularmente os gusta más? ¿Tener que buscar un estilismo que sea más atrevido? O, bueno, me imagino que os gustará todo, porque si os digáis eso... Sí, es personal y lo que nos encanta es verlas felices a ellas. Entonces, si no se ven con lo tradicional y quieren algo diferente, y también es verdad que nosotras estamos hartas, entre comillas, de ver un poco lo clásico y lo tradicional, entonces cuando viene alguien que se atreve con algo que rompe con lo clásico, claro, nos gusta más, pero bueno, tienen que ir ellas mismas. Silvia, te voy a preguntar, por ejemplo, los complementos, ¿qué tipo de complementos tenéis también con el vestido? Ahora veremos que tenemos un montón aquí. Pues, hombre, nosotros trabajamos de novia lo que son todos los complementos, desde cinturones en pedrería, pasamanerías, tenemos también tocado metálico, zapatos, es que luego los complementos, cada novia tenemos estolas de piel, cada novia luego puede darle con los complementos un giro al vestido y hacerlo mucho más suyo, si cabe, personalizarlo mucho más, añadiendo todos esos complementos que ella quiere. Luego, además de los vestidos de novia, tenéis otros vestidos de amas de fiesta para otras ocasiones y tenéis también, si os viene una novia y dice, oye, quiero los vestidos de mis damas, los quiero todos iguales, ¿hacéis estas cosas también? También hemos tenido en alguna ocasión, hemos vestido a damas de... Es verdad que aquí, en España, todavía no es algo que esté ni muy de moda, ni sea algo, pero bueno, es verdad que este tipo de tradiciones siempre las importamos de Estados Unidos, sobre todo, y es verdad que en alguna ocasión ya hemos vestido a lo mejor el mismo modelo en varios colores. Yo creo que con esto hemos hecho un repasillo así rápido y muchísimas gracias, chicas. Gracias a ti, Patricia, un encanto. Gracias. Estamos encantadas. Gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Si Quiero. Os esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí, en La Ocho León. La Alianza es un símbolo único y para toda la vida. Crea un diseño exclusivo y personal y en el taller de joyería Arte Joya, lo haremos realidad. Arte Joya, donde toman vida tus ideas. Originalidad. Originalidad. Exquisitez en los detalles. Creatividad. Tu regalo especial en Gerasa. Avenida de San Mamés número 7. Belladonna. Belladonna. Arte floral, decoraciones y diseños florales para todos tus eventos. Disponemos diariamente de una gran variedad de flor natural y elementos decorativos. Especialistas en asesoramiento para bodas y ceremonias. Ramos originales y personalizados también en flor liofilizada. Belladonna. Todo lo que imaginas puede hacerse realidad. ¿Preparando tu gran día? Si eres el novio, padrino o invitado, en Grupo Adams tenemos todo lo que necesitas. Desde el traje más clásico al modelo más actual. En Grupo Adams tenemos todas las nuevas colecciones de las mejores marcas nacionales e internacionales. Asesórate con nuestros expertos en ceremonia en nuestras tiendas de Adams. Aire, Yalex, Oji y Domani. Grupo Adams. Más de 40 años contigo en los grandes momentos. Continuamos. Seguimos en el Centro Comercial Espacio León. Seguimos hablándoles de temas muy interesantes. Como por ejemplo el que viene a continuación. Seguridad vial. Algo que tenemos que tener todos los conductores en cuenta. Hay un blog en internet, en la página de Castillo Grupo, en el que se habla de temas muy de actualidad. Que además, dependiendo de la época del año, son interesantes tener en cuenta. Hoy hablamos de los animales, de cómo reaccionar o cómo tratar el tema de los animales que salen en la calzada. Salimos a la calle para preguntar y luego les damos alguna recomendación. Todas ellas en el blog de Castillo Grupo. Una semana más, nuestros compañeros de Castillo Grupo nos proponen un tema para preguntar a los leoneses. La provincia de León está llena de carreteras secundarias y uno de los mayores peligros son los animales que se nos cruzan. Vamos a ver si los leoneses nos dan algún truquillo para evitar estos atropellos. Las carreteras secundarias, los animales, suelen ser también un problema ahora que no se les ve tampoco. Nada. ¿Nos puedes dar algún consejillo para evitar los atropellos y los accidentes, al fin y al cabo? Pues nada, ir, conducir, conducir no muy deprisa e ir muy atenta a la carretera. Pues eso, estar con mil ojos, mil ojos, mirando por todos los sitios y bueno, en zonas en las que pueden cruzar animales, pues estar más pendiente. Yo es que en carreteras salgo menos, pero es que eso me parece hasta difícil. No lo sé. Pues mira, te lo cuento yo porque nuestros compañeros de Castillo Grupo sí que de vez en cuando nos dan algún consejillo para evitar este tipo de atropellos. Y nos dicen eso, que en el amanecer y en el anochecer debemos moderar sobre todo la velocidad e ir con las luces para que brillen los ojillos de los animales. Los animales ya eso es otra cosa. Eso ya tenían que poner a las salidas de los cotos algo que impidiera que los animales salieran. Hombre, de momento hay muchas zonas que tenemos ese cartel de aviso. Sí, pero ese cartel de aviso, yo le vi al chisme al lado, cuando a mí me sucedió, estaba a 20 metros y estaba paseando tranquilamente. Y se asusta. Pegó el pie por razo, fum, pegó. El amanecer y el anochecer son los momentos en los que más precaución hay que tener porque cambian de un lado al otro. Sí. O sea, beber agua o lo que sea. Sí, 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 que son las zonas un poco más, sí, sí que es verdad, que hay que estar más pendiente. Hacer caso de las señales, reducir la velocidad, avisar a los animales con el claxon o las luces son algunos de los consejos que nos dan nuestros compañeros de Castillo Grupo para evitar esos atropellos de animales que se nos cruzan en las carreteras. Bien, todavía nos queda una cosa en nuestro programa de hoy domingo. Ya saben, estos dos días hemos estado aquí en el centro comercial Espacio León hablando de muchas cosas. Tenemos el concurso del que hablamos ayer, pero también tenemos a su gerente, Elidio La Fuenta, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos antes de nada. Gracias a vosotros por venir a vernos. Está siendo todo un éxito, sin duda, esta iniciativa, esta, como le decía yo ayer a María Jesús, esta, os habéis vuelto locos, porque en cierto modo, tres vehículos, tres minis durante estos días. La inversión es una inversión importante, pero porque creíamos importante el hacer, aparte de una campaña como puede ser todo lo dirigido a los niños, lo que buscábamos es tener un premio para todos nuestros clientes, porque al final ellos realizan las compras igualmente, pero tienen la opción de llevarse uno de los tres minis que sorteamos, además en colores muy chulos, y creo que somos un coche interesante para cualquiera de nosotros. Bueno, ya simplemente sortear un coche está bien, pero un mini no es pecata minuta. Claro, claro, además ahora está muy de moda el coche urbano, cortito, pero que bueno, que un mini además tiene su capacidad, una versatilidad interesante, y creímos oportuno el hacer algo relacionado con eso, con un premio a los clientes, y que además pueden participar, como os diría mi compañera ayer, con muy poquito, con un ticket de 10 euros, no es una gran compra, o sea, no queremos forzar tampoco a que la gente haga un gran gasto, o sea, simplemente es un premio a la fidelidad de los leoneses y leonestas. ¿Cómo tienen que participar? Pues si acaso no lo saben, lo dudo, porque la verdad que está en prácticamente todos los medios de comunicación, por supuesto aquí en la 8, tienen que acercarse hasta el centro comercial, por supuesto, hacer una compra de más de 10 euros en alguno de los establecimientos. Le preguntaba ayer a María Jesús, cerca de los 100 establecimientos que hay ahora mismo aquí en el centro comercial, ¿no? Son 98, 97, 98 locales, que hay de todo tipo, porque realmente nosotros lo que buscamos es tener una variedad, y que la gente pueda venir a vernos, y pueda hacer todas sus compras, bien sean navideñas, bien sean amigo invisible, en un mismo lugar, y nosotros lo que buscamos es, al final, dar un poco de todo, una versatilidad, y elección, si puede ser, si hay 8 zapaterías para poder elegir zapatos, mejor que si hay 2, o sea que en ese sentido, bien, y la ocupación, hay 98 locales, y estamos prácticamente al 95-96% de ocupación, en planta baja, que es donde está el supermercado, Mediamar, está casi al 100%, y la planta calle, que es en la que estamos, la de moda, la de Zara, H&M, todo este tipo de marcas, está también prácticamente al 100%, con lo cual, creo que bien. Todos los sectores representados, porque dices, claro, para hacer las compras de navidad, para hacer el amigo invisible, es muy importante, ¿no?, porque hay muchas tiendas de detalles, ¿no?, para poder hacer, o para comprar el pavo de Nochebuena. No, no, perfectamente. Claro, que lo tenemos también en el supermercado. Tiene el supercore, que tiene, al final, puedes hacer todo tipo de productos, el fresco, tiene un producto y una calidad fabulosa. Fabulosa, fabulosa. Y tanto pescado como marisco, tienen muy buenas ofertas, vienen de lonja de Galicia, debo recordar que es de Coruña, pero bueno, un poquillo, tenemos nuevas tecnologías, tenemos Mediamar, por supuesto, tenemos tiendas de complementos, donde es un pequeño regalo, o sea, para el amigo invisible, todo eso te da esa gran actividad. La lencería roja, por ejemplo, que también está muy en moda, de moda. No, no, en lencería post-humilidad tenemos Oiso, tenemos Calcedonia Intimissime, Woman, o sea, tenemos una variedad, creo que bastante compensada y también que baraja un poco todos los precios. O un regalo, un regalo perfecto, pues, para hacer deporte, como por ejemplo, también el centro deportivo que tenemos aquí abajo. Claro, por supuesto, Forum y de cara al invierno, a poder utilizar nuestra espectacular estación de esquí. Claro, claro. Es pequeñita, pero la tenemos a mano y podemos disfrutarla. Una, no, dos, no se olviden, además que tenemos San Isidro y Leitariegos para poder hacer. Tenemos, en definitiva, ¿qué es lo que más nos importa? Una trayectoria de más de 10 años, 13 años, 14 ahora en el 2017, no ha decaído, al contrario, se ha ido incorporando y se ha ido afianzando de una forma, bueno, de tal forma que hasta se atreven con tres coches para regalar, tres vehículos, tres minis, fíjense, si eso es estar asentado aquí en el mercado leonés. Siendo este aniversario, muchas veces va todo más encaminado a traer afluencias, a traer ventas, que sí, que al final es lo que busca un centro comercial, pero la forma de conseguirlo es tratar bien al cliente y darle lo que realmente el cliente quiere. No hay otra forma de poder dinamizarlo y hay que hacer siempre campañas, a lo mejor no son tan espectaculares, pero eso mantiene a la gente, joder, que sabe que puede conseguir algo más aparte de comprar en nuestro centro comercial. Además, la sensación que se transmite, sobre todo al entrar aquí en este centro comercial, es sensación de comodidad, es decir, además de que los accesos están bien, es decir, tenemos mucha zona de parking, hay mucha zona de acceso, lo que es la llegada, lógicamente, a esta zona de la ciudad también está y también ayuda, la comodidad, la distribución, la accesibilidad está todo, pues, desde siempre, los que lo conocemos desde el principio, lo hemos sentido así, pero parece que con el tiempo, parece que eso ha mejorado todavía. Mira, nosotros algo que buscamos en el centro comercial es dar comodidad al cliente, si no, vas a elegir ir a otro sitio, evidentemente, cuando viene el frío, que tenemos mucho frío, nos agarra la niebla, es un buen lugar para estar. Nosotros en los últimos años hemos hecho gran inversión en temas de eficiencia energética y eso lo que nos permite, es como se puede ver en cualquier momento, es que podamos tener las luces encendidas en todo el centro comercial y el gasto lo hemos reducido increíblemente a unos porcentajes mínimos y todo es iluminación LED, sistemas de control individualizados, control por volumen de luz, porque el centro es muy luminoso. Cuando entra mucha luz del sol, automáticamente las luces en ciertas zonas se apagan, si esa luz disminuye, porque viene una nube que tapa... O sea, lo que hemos buscado es poder dar, igual que la calefacción, nosotros intentamos que en las puertas hay unas cortinas de aire para impedir que salga el calor y poder tenerla encendida al máximo posible, sistemas de recuperación de agua del río subterráneo que pasa al lado del centro comercial, toda esa agua se utiliza para incendios, para inodoros, para el riego de todas las plantas, o sea, el 100% del agua que utilizamos en todos esos casos es reutilizada, no es del sistema, con lo cual todo eso contribuye a dar unos buenos servicios y a la vez contribuyeron a una eficiencia, un ahorro económico y un ahorro en emisiones de CO2. Sí, sí, que es importante y muy importante y además no solo requerido, sino también ecológicamente justo y necesario, es decir, al final hace falta que empresas grandes e instalaciones potentes como por ejemplo es este centro comercial pues esté también adaptado a este tipo de normativas. Sí, la gente no conocerá, pero hay ciertos certificados que te dan el nivel de mayor o menor excelencia en este tipo de cosas y nosotros hay un certificado que ahora estamos luchando, se llama Abrim, que valora todo este tipo de detalles y la calificación inicial es en torno a la excelencia, o sea, quiere decir que en un centro comercial que lleva 13 años abierto, creo que es importante, porque los nuevos centros comerciales tienen placas solares, tienen una serie de tecnologías que nosotros no podemos instalar porque no está preparado para ellas, a lo mejor no conseguimos ser eficientes, pero buscamos alternativas. Sí, buscamos alternativas y lo conseguís casi a la excelencia. Claro, y lo conseguimos. Y hemos hablado un poco de lo que es la planta baja, se dice, la planta, la planta... Sí, planta baja, planta... Hay muchísimas cosas, ya saben, sobre todo los dos grandes centros de compras, Mediamar por un lado y Supercor por otro, y luego entre medias lógicamente de todo. En la planta calle es donde tienen sobre todo las tiendas de ropa, tiendas de ropa, complementos, tienen muchísimas cosas, pero luego en la primera planta dos señas, el ocio y el entretenimiento. El ocio por el tema de la restauración y el entretenimiento por los cines, porque tengo entendido que además están funcionando fabulosamente. Sí, nuestros cines, Cines Odeon, es un operador que entró hace 4 o 5 años, tuya CineVos, que era uno de los grandes cines a nivel nacional, y han hecho un trabajo para nosotros excelente, porque el mundo del cine no ha superado realmente, según nos dicen en todos los estamentos, la crisis, y ellos están teniendo un porcentaje de visitas muy buenas, pero es porque han realizado inversiones en salas diferentes, en la sala Atmos, que te aportan un poco más, y además están haciendo muchísimos pre-estrenos, mismamente este fin de semana hay uno, en el que en un día se han agotado todas las entradas para el pre-estreno, se han hecho pre-estrenos de dibujos animados, de realizadores leoneses, todo eso yo creo que está contribuyendo, porque además esas entradas son totalmente gratuitas, y son pre-estrenos, que no han salido en las carteleras de España, y eso creo que es importante, porque estamos a nivel de pre-estrenos con Madrid, con Barcelona, y con grandes plazas, y yo creo que eso ha contribuido mucho a que el cine esté funcionando, y hace que la gente vea que ver una película en el cine no es lo mismo que verlo, porque tenemos pantallas enormes, equipos de cine, pero no es lo mismo, y cuando la gente lo prueba, ya te digo, creo que lo están haciendo muy bien. Están haciendo muy bien, porque por lo menos funcionar y lo que es la afluencia de público aquí a Odeon, en el centro comercial Espacio León, es importante. Pero claro, podemos ir al cine, pero lógicamente antes, generalmente antes, pues podemos cenar, podemos comer, podemos conseguir prácticamente todo tipo de platos, que los tenéis muy bien distribuidos aquí, junto con la pantalla gigante, para ver los partidos en los días en los que se puede ver ahí. Claro, a ver, pantalla gigante, llevamos varios, llevamos ya, creo que son 6 o 7 años con pantalla gigante, pero este año hemos hecho una remodelación porque han evolucionado las tecnologías, y realmente ahora estás viendo un partido de tenis y se ve la pelota a una distancia grande, y siempre seguimos con la promoción de poder dar un aliciente, que la gente tenga acceso a los deportes, yo que sé, Fórmula 1, MotoGP, el partido de la Champions, todo eso que pueda tener una opción de seguirlo desde aquí, que sabemos que tiene un tirón para la gente, que hay mucha gente que se va a un varo a su casa porque quiere ver eso, y al final tú tienes la opción. Y lo que hemos conseguido es eso, dar una calidad a esa televisión, que realmente yo creo que aporta mucho, y sobre todo que tú puedes estar en tu terracita, da igual en Foster, Ken Ginos, Burger King, Que me como, Cien Montaditos, Bibs, puedes estar en cualquiera de ellos y tú estás viendo, sea el partido de fútbol, sea las olimpiadas como fue este año, la Eurocopa, intentamos tocar todos los deportes, o sea, no exclusivamente fútbol. Pues para ello, para lo que venga, para las actividades, para la Navidad ahora mismo ya tienen, por supuesto, desde hace 13 años, lo tienen desde hace 13 años, pero mejorado, innovado y con todos estos adicientes y añadidos, el Centro Comercial Espacio León. Les recuerdo, sorteo, tres minis, el próximo día 4 de enero, 10 euros de compra en cualquiera de los establecimientos, vienen hasta aquí, se registran, como lo están haciendo la gente que está en nuestras espaldas, hacen lo mismo, dejan la papeleta y ante notario, el I, muy importante, ante notario, se va a decidir el ganador de los tres minis, un mini para tres, un mini para cada uno, tres vehículos en total. Si quieren los más pequeños disfrutar, la zona Lego, la zona Patrulla Canina y las actividades. Papá Noel también los fines de semana, los Reyes Magos también van a estar aquí, con los Pajes, lógicamente, ya que tienen actividades para no aburrirse seguro en los próximos días. Ni un niño aquí nos aburre seguramente. Ni un mayor, ni un padre tampoco. El I, gracias por habernos atendido. Un placer para nosotros, que nos vengáis a ver. Repasar un poco lo que es la trayectoria, que es muy importante, sin duda es un punto neurológico de primer orden de nuestra ciudad, de nuestra provincia también, lógicamente, de Castilla y León. Y hasta la próxima, muchas gracias. Un placer. Y nosotros ya desde aquí nos despedimos. Les invitamos a que continúen con nosotros aquí en la 8. Mañana 8 Magazine León, el próximo sábado a las 9, 8 Magazine Extra. Y el mensaje de no se olviden de participar, no se olviden de venir al centro comercial, que es más fácil que les toque un vehículo que les toque la notería de la Navidad. Solo les digo eso. Hasta la próxima, adiós. Lechelar ha patrocinado 8 Magazine León Extra.